¿Cómo chico de un tiroteo? Hace unos minutos escucharon unos balazos a lo lejos. ¿Qué crees que tenga que ver con el vigileiro? Puede ser que no sea nada, pero como está retrasado y usted me dijo que lo mantuviera al pendiente, por eso mejor le llamé. Cuando tus hombres traigan la información, me avisas. Yo voy a ver qué averiguo por acá. Cuando la conocí me quedaron claras dos cosas, que es hermosa y que ha nacido para mandar. Desgraciadamente yo no nací para obedecer, así que ha llegado el momento de asumir la jefatura. ¿Y por qué me dices tú esto? Porque necesito un aliado para hacerlo. ¿Por qué no le cuentas lo que encontramos? Federico del Castillo, diputado. Cuatro cheques a su nombre que sumados superan los 300 mil euros. Y en el partido de este tío hay tres diputados más. ¿Te imaginas si esta información sale a la luz? No solo se terminaría tu negocio, tendrías que esconderte para toda la vida. Ya que veo que estás reconsiderando y que te sientes feliz de volver a trabajar conmigo, te voy a pedir un favor. Estoy seguro que tú sabes perfectamente en donde está este lugar. Ya le pasamos este video a un contacto que tenemos allá afuera. Solamente está esperando la luz verde para hacerlo público. Si eso sucede, te van a vestir igual que nosotros y te van a meter aquí. Te voy a dar una oportunidad. No lo desperdicies. Yo creo que ahí se ve clarito, ¿no? No estoy segura. A ver, sigue. Ahí, córtale, córtale. Mira, cualquiera que vea esto va a saber cómo ingresar a la guarida de Rodiles. Entonces va del segundo 45 al minuto 06. Ahí va. Va a ser la vecina que me viene a dejar las llaves. A ver, busca una imagen donde se vea la guarida de Rodiles, pero que se vea muy claro. Ajá. Hola. Diego, qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? Ah, es que te estuve llamando, pero como no me respondiste, decidí venir a ver cómo seguías. Y te traje un poco de comida también. Muchas gracias. ¿Este puedo pasar? Claro. Te ves mucho mejor. Sí, me siento un poquito mejor. Qué bueno. Manuel, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Eh, este, ¿interrumpo algo? No. No, no, no. Estábamos platicando. Bueno, yo estaba platicando, Manuel estaba jugando en la computadora. A ver, ¿para qué no estés cargando? Y bueno, ¿qué te tomaste para tu migraña? Unas pastillas, que muy buenas. Ay, qué bien. Tenemos noticias muy chonchas en la unidad. ¿Qué pasó? Se trata de Martín Mustaris. Ni te imaginas lo que me llevó hoy. No, hombre, yo nomás vi cómo su papá ya le decía que, cómo fue a confiar en él y que le zorrajo un chingo y me pa'l piso. Pues hay que ir a ver qué es lo que está haciendo, porque se ve como que estaba destrozando el despacho, ¿no? Ay, ¿cómo querés, Javi? Quien se le ponga ahorita enfrente le va como en feria. No es yo ni loca. Tienes razón. Yo creo que no es el momento, don Javi. Con permiso, ¿eh? Don Carlita, doña Carlita, ¿va a querer? Está bien bueno, ¿no? Pues lo que queda claro es que otra vez le salieron al paso. Ey. ¿Será por la visita que esperaba? Seguramente. ¿Tú por qué te preocupas? Ya ni te preocupes que sufra. Se lo merece. Pues yo no me preocupo porque sufra. Mi mamá, me preocupo porque entre más desconfiado esté, más se protege y va a ser más difícil atacarlo. Es que yo no entiendo a mi papá cómo es que siempre le sacan ventaja. Está bien tonto. ¿Y si es trucha? ¿Y si trocha es el soplón? No. El trucha es más fiel que un perro recogido de la calle, Carlita. No creo. Compe, compe. ¿Y ahora? ¿Qué le digo? Ahí viene. Pensé que se iba a echar para atrás. Ten cuidado. Es en el que menos confío. Dímelo a mí. Aquí te vamos a estar esperando para celebrar cómo se debe. ¿Eh? Espero que sepas lo que estás haciendo. Ya tienes todo listo. Vamos. En ningún momento sospeché que Martín Ustaris era un criminal. ¿Y qué dijo Camacho? Nada. No he logrado comunicarme con él. No me regresan las llamadas. Es rarísimo. Es como si no confiara en nosotros. ¿Y qué vas a hacer? Pues, primero que nada, investigar qué hacía Martín Ustaris en Ciudad Juárez. Yo creo que hay... Contesta. No, no. Es un compa, ¿no? Y a Carmen no le gusta que use el celular cuando cenamos. ¿Qué pasó con tu otro celular? Eh... No, pues, es que ya dejó de funcionar. Y, pues, Carmen tiene este guardado y me lo dio. Ah. ¿Y ahora? Eh... Igual, eh... No, yo después le contesto. No, pero que le responda. No pasa nada. No, no. No, ¿sabes qué? Contéstale. Yo me voy a acostar. Pues, no has comido nada. Sí, es que ahorita me regresó la migraña y se me quitó el hambre. Sí, no te molestas. Me voy a dormir. Ah, pues, ¿entonces les ayudo a recoger? No, no, no. Yo ayudo. Para eso estoy yo, eh. No, claro. No, creo. No. Que me llenarre... Gracias por ver el video. Pues, no es todavía que sepas actuar bien. Tú sígueme en la corriente. ¡Porta! ¿Qué onda? ¿Qué le pasó al comandante? No sé, trae un dolor que se muere. Ya se nos desmayó en la celda. Ferrer, ¿te sientes bien? No, 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 me siento de la chica. ¿Qué vas a hacer, qué vas a hacer? ¿Cómo qué? ¿Llamar a Silva para que lo lleve a la enfermería? Él es el encargado de esto. No, 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 yo lo llevo. Este, no tengo ningún pastillo asignado, ya. Pero es que el procedimiento dice que... Ya, por favor, tú y yo, abre la puerta. Ándale, se nos va a desmayar otra vez. No, nada más no le quites el ojo de encima, ¿eh? Claro que no. Gracias. Sí. Pasa. ¿Qué tienes? ¿Estás enferma? Esto no te va a gustar. Tengo un retraso. ¿Estás embarazada? Pues sí. Es lo más probable. ¿Pero no estabas tomando nada? Sí. Sí estaba tomando pastillas. Pero me pude haber equivocado. ¿Y de quién es? ¿Yo qué voy a saber? Javier, puede ser tuyo como puede ser de él. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque tenía la esperanza de que fuese mentira, de que no fuese verdad. Porque si es tuyo, yo sería la mujer más feliz del mundo. Pero si es él, sería una pesadilla, Javi. Ya. No importa de quién ser. Sí, claro que importa. Y entiendo si te quieres ir y dejarme. Yo no te voy a dejar. Y menos ahora. Júrame lo que no me lo estás diciendo para que me calme. Te lo juro. A ti y a mí nada nos va a separar. ¿Y dijo Camacho porque quería arrestarte? Por homicidio. Fue lo que llego a decir antes de que empezaran los tiros. ¿Segura que no quieres comer nada? No. Homicidio. Se refería a Santilla, ¿no? Supongo. ¿Y cómo pudiste salir del país? Con un pasaporte que conseguí en el último momento. Pero ¿cómo conseguiste...? Bueno, ya. Dejemos de hablar de problemas. Hablemos un poco de tus triunfos. ¿Y cuáles son mis triunfos, según tú? Estás con ganas de que te dule, ¿no? No. Está bien. Puedo hacerlo. En cuestión de dos horas, conseguiste que el pichereiro fuera tu subordinado. y Jesús está por caer. ¿Eres consciente de lo que has hecho? Soy consciente de lo que hicimos. Juntos. Una jugada maestra. Igual de maestra que tu salida de la cárcel. Solo siento que Díaz no se vaya a enterar que pase por encima de él. Bueno. Tenemos mucho por lo que brindar. Vamos a tener que hacer algo con tu aliento. No vaya a ser que acusen a la custodia de irse de fiesta al hospital. Me da gusto volver a verte. Tengo pocas horas. Y no las pienso desperdiciar. Y no las piernas. No. No la piernas. No leggerán. Te voy a tener que atacarte. Felipa, cuando te pones así... No has visto nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Están tus pies, muñeca! ¿Cómo es que llegaron hasta acá? Esas ya no se pudieron mover después de las reglas de Díaz. El licenciado Cordero las estuvo moviendo de aquí para allá para que nadie las encontrara. No te muevas, cabrón. ¿Listo? Escúcheme muy bien. Bloquen su cámara. No quiero que hablen, no digan nombres. Y lo más importante es que pase lo que pase, no dejen de grabar. Órale, ya está hecho. ¿Qué haces? Grabándote. Eso no estaba en el trato. Ábrela. Con cuidado. Lo que estás grabando es la sentencia de muerte de un custodio. Lo que van a ver es a un custodio cooperando. Ya tendrás tiempo para dar tu versión. Ahí debe estar. Rómpelo. ¿Qué es? Droga. Ahora sí, ya no hay quien la salve. Grábame. ¿Cómo? ¡Que me grabes! Soy el comandante Alejandro Ferrer. Hasta hace unos meses, jefe de la unidad antidrogas de la Policía Federal de México. Ahora me encuentro preso en las dunas por un delito que no cometí. Cuenta tú. Día. Hay una combinación saludable. Lo acné, que ya no hay una cantidad de lluvia, Lo he recécuado. Lo he reciclado sea. Lo he reciclado, lo he reciclado.